¿Qué es el cliente número 150.000 en la línea de negocio de hogar? Sobre todo, si tuviera que destacar alguna, precisamente sería hogar, por lo que le digo. Este año seguramente ya alcanzaremos el Bright Even y además ahora mismo ya constituye el 50% de nuestro crecimiento. Es una línea de negocio que nos va a dar muchas alegrías, que nos está dando muchas alegrías y que además tiene unas expectativas de crecimiento enormes porque hay todavía 9 millones de hogares sin asegurar. Pues de momento la verdad es que queremos estar un tiempo paraditos, porque están siendo unos años muy intensos. Queremos consolidar las dos líneas de negocio que hemos puesto en marcha, que son empresas y hogar. La verdad es que nosotros decimos que somos muy agresivos comercialmente, pero somos tremendamente prudentes en todas nuestras inversiones y también en nuestra selección del riesgo. De cualquier forma, si vemos una oportunidad, pues nos lanzaremos a por ella, pero siempre con el principio de que queremos crecer póliza a póliza, crecimiento orgánico y no ir a ningún tipo de adquisición. Pues queremos crecer en facturación, queremos crecer en número de clientes y queremos crecer en resultados, en beneficios. Nos hemos puesto un objetivo de, a medio plazo, facturar mil millones de euros y conseguir ser la tercera compañía en el ranking de automóviles por volumen de facturación. Son objetivos muy difíciles, son objetivos muy ambiciosos, pero eso no nos motiva, estamos acostumbrados a ello. Aparte, si tenemos en cuenta que hemos empezado de la nada y ya ocupamos la quinta posición, pues tampoco parece un objetivo tan disparatado. Bueno, sí, para nosotros el fraude siempre ha tenido una importancia vital. Fíjese usted que en línea directa destinamos 30 personas exclusivamente a luchar contra el fraude en el seguro de automóviles. Este año hemos querido dar un paso más y hemos querido concienciar socialmente de que el fraude es una lacra que nos afecta a todos. A todos. Hemos hecho un estudio en el que hemos analizado 23.000 fraudes registrados en los últimos dos años en línea directa y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Entre ellas que estimamos que el fraude total del sector asegurador alcanza los 780 millones de euros. Si tenemos en cuenta que la facturación de todo el sector en el seguro de autos son 11.500, pues está claro que es una cifra enorme. El fraude no es solo un delito, eso tiene que quedar claro, que no es un delito que se comete solamente contra las compañías de seguros. También es un delito que se comete contra todos los consumidores, porque los usuarios que no cometen fraude pagan de media un 10% más en sus seguros. El último KIR 5, el tercer impacto que hemos realizado recientemente, es que a pesar de que el supervisor ha incrementado los niveles de exigencia, nuestro superávit en el margen de solvencia se ha mantenido en niveles muy similares a los actuales. Eso da una idea de la fortaleza y de la solidez que tiene esta compañía. Bueno, la cultura aseguradora en España es limitada. Si la comparamos, por ejemplo, con países anglosajones, en Estados Unidos o en el Reino Unido, pues asegurar los bienes y las personas es algo que está muy arraigado en la sociedad. Sin embargo, en España no tanto. Bueno, pues es una... yo creo que Línea Directa es una empresa muy joven, dinámica, innovadora. Está formada por 1.900 empleados, alguno de ellos está aquí. Tiene una edad media de 35 años, tiene muchísima energía, muchísimo compromiso, muchísimo talento. Y además aquí apostamos decididamente por la igualdad de oportunidades y por la diversidad. Resulta que en Línea Directa más del 60% de la plantilla y el 50% de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres. Pues tenemos un proceso de innovación organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues queremos canalizar toda la creatividad que tiene la compañía, que es muchísima. Es muchísima. Nuestro objetivo siempre es crear productos y servicios que aporten valor al cliente, pero que sin embargo no tengan ningún coste adicional. Tenemos un comité de innovación en el que están representados todas las personas implicadas. Hemos sido los primeros que hemos vendido una póliza por teléfono, hemos sido los primeros que hemos vendido una póliza por internet, hemos inventado la tarificación multivariante que nos permite personalizar el precio, acabamos de sacar la póliza de hogar en la que el cliente puede elegir libremente la cobertura. En fin, yo creo que Línea Directa ha transformado el sector de forma decisiva. Los competidores nos imitan, desde luego, pero eso nos pone, nos motiva, porque eso nos obliga a ir varios pasos por delante. Línea Directa